Queridos hermanos y hermanas, en este tercer domingo de Adviento, acercándonos ya a la fiesta del nacimiento del Señor, el Evangelio nos vuelve a presentar la figura de Juan el Bautista, el profeta que dio testimonio de Jesús, anunciando que ya estaba presente entre nosotros. Así lo presenta el texto de hoy, hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Dios lo había enviado a Juan, no para que hablara de sí mismo, no para que expusiera sus propias ideas, o para que llevara adelante algún proyecto religioso o político. No, Dios lo había enviado para que fuera testigo, testigo que reflejara con su vida y su palabra una luz que estaba por llegar. Él no era la luz, era sólo su testigo, debía reflejarla. Un testigo no se mira a sí mismo, ni pretende llamar la atención sobre su propia persona. Está interesado en aquello de lo que da testimonio. El testigo está todo centrado en el objeto de su testimonio, y entonces da indicaciones, hace señas, compromete su palabra. Eso era Juan, un testigo de la luz que estaba por llegar. Juan fue enviado por Dios para dar testimonio de la luz en aquella sociedad del siglo I, que era una sociedad bastante oscurecida. oscurecida por el autoritarismo de los poderosos, la hipocresía de la religión y la desilusión, la impotencia y la pobreza del pueblo. La gente estaba agobiada por la religión oficial de Jerusalén, estéril y ritualista, que sofocaba con pesados mandamientos y se había sometido políticamente al poder imperial. Quienes gobernaban, dominaban despóticamente y se imponían con violencia sobre el pueblo. Los movimientos mesiánicos surgían por todas partes y confundían a la gente, que ya no sabía a quién creer o qué esperar. Se pensaba que el Mesías podía llegar de un momento a otro. Así era el momento inmediatamente anterior a la manifestación de Jesús. Todos esperaban algo, aunque sin comprender del todo qué es lo que esperaban. Algunos se cansaban y se desilusionaban. La mayoría dejaba de esperar. En aquel momento aparece Juan Bautista como una voz luminosa en el desierto y desde ahí ilumina aquella sociedad oscurecida. Juan era un servidor de la luz. Dice el Evangelio, como hemos escuchado, que no era él la luz, sino que debía dar testimonio de la luz. Con su estilo de vivir íntegro, honesto, austero, religioso, Juan reflejaba una luz que a todos les hacía bien. Su vida y su predicación resultaban exigentes, pero atractivas. Al oírlo, la gente se convencía de que las cosas podían cambiar, de que el futuro podía ser diferente. Con su presencia, Juan el Bautista provocaba deseos de algo mejor, más justo y verdadero. Cuánta necesidad tenemos hoy de testigos de la luz como Juan Bautista. Al encontrarse con Juan, la gente sentía que Dios estaba cercano y que no se había olvidado de su pueblo. El profeta del desierto despertaba nuevas esperanzas, animaba a la gente, invitaba a todos a cambiar de vida y abrir el corazón a Dios. Dios, dice el Evangelio, que Juan vino para que todos pudieran creer por medio de él. Su misión era abrir los ojos, preparar el corazón, contagiar a todos de la luz que a él mismo lo iluminaba desde dentro. Dios no lo envió para pronunciar discursos doctrinales ni para establecer un culto religioso. sino para despertar en todos la confianza en Dios y dejar que su luz iluminara los corazones. Juan sabía que el Mesías ya estaba en medio del pueblo y se dedicó a señalarlo, invitando a todos a confiar, a esperar, a abrirse con alegría en la fe ante aquel que lo transformaría todo y estaba por llegar. Cuánta necesidad tenemos hoy de testigos de la luz como Juan el Bautista. Lo que hizo Juan en el pasado nos toca a nosotros hacerlo hoy, ser testigos de la luz que irradia a Jesús. Como testigos de Jesús, nosotros ahora estamos llamados a llevar el consuelo y la alegría de la cercanía del Señor a quienes están abatidos, tristes o sin fuerzas. Como testigos de la luz del Señor, estamos llamados a contagiar del gozo de la fe, del gozo de creer en Jesús a quienes no creen o se han alejado de la fe. Como testigos de la luz, debemos esparcir esperanza, no pesimismo. Esforzarnos en hacer felices a los demás, no en hacerlos sufrir. Como testigos de la luz, debemos ir por la vida contagiando la rebeldía evangélica, la rebeldía de la luz frente a las tinieblas, la rebeldía del Evangelio que nos lleva a denunciar y a oponernos a todo lo que atenta contra la dignidad del ser humano. Juan Bautista, esta maravillosa figura que antecede la llegada de Jesús, nos recuerda que quienes ya hemos creído en Jesús, debemos vivir en la luz y ser testigos de la luz. En las sociedades oscurecidas por la maldad, la mentira, la irracionalidad, la violencia, a los testigos de la luz no siempre les va bien. De hecho, Juan Bautista acabó martirizado. Héroes, en la cárcel, mandó a decapitarlo un poco más adelante. El testigo se siente débil y limitado. Muchas veces el testigo de la luz comprueba que su fe no encuentra apoyo ni eco, a veces ni en la iglesia ni en la sociedad. Incluso se ve rodeado de indiferencia, de ingratitud o de rechazo. Por eso es que el Evangelio de hoy dice que desde Jerusalén, que era la capital de la provincia de Judea, las autoridades religiosas enviaron una comisión de sacerdote y levita hasta el río Jordán, donde estaba Juan. No para escucharlo, no para dejarse iluminar por su palabra, sino para investigarlo, para interrogarlo, para espiarlo y eventualmente poder desautorizar su misión. Así actúan las tinieblas. Porque en torno a Juan había comenzado a surgir un movimiento popular, muy llamativo, que preocupaba a quienes tenían el poder. Porque mucha gente seguía hasta el río Jordán, donde él estaba, superando obstáculos y miedos. Gente abierta a una nueva esperanza. Y esto preocupaba en Jerusalén. Las iniciativas de las periferias siempre resultan sospechosas para quienes están en el centro, dominándolo todo. No lo olvidemos, todo proceso de concientización o de movilización popular produce mucho miedo en los poderosos. Por eso los pueblos no deben desmayar en su esfuerzo por informarse, organizarse y alzar la voz, aunque su voz parezca como la de Juan, una voz en el desierto. Quienes llegaron desde Jerusalén, interrogaron al profeta. ¿Quién eres tú? ¿Quién te crees que eres? ¿Elías, Elías, el profeta que todos esperan? ¿Quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Y por qué bautizas? Un interrogatorio áspero que buscaba descalificar a Juan a las preguntas que le hacen, él responde tres veces diciendo no, no, no. No lo soy, no soy nada de eso que ustedes están preguntando. Deja claro que él no es ni el Mesía, ni Elías, ni el profeta que debía venir. Las respuestas de Juan son breves. No está preocupado en decir quién es él. Él no ha venido para hablar de sí mismo. No dice quién es, sino que afirma lo que no es. En lugar de decir con arrogancia, yo soy, Juan prefiere decir con humildad, yo no soy eso. Los testigos auténticos de la luz son como Juan Bautista. Juan no se da importancia, no busca llamar la atención, sencillamente vive su vida con autenticidad. Se ve que Dios ilumina su existencia y él irradia la luz de Dios en su manera de vivir y de creer. Quiere ser solo testigo de esta luz. Esta es la grandeza de Juan Bautista. Los profetas no surgen acumulando méritos o poniéndose títulos o colocándose por encima de los demás, sino como Juan, aceptando sus límites, bajando hacia el pueblo para servir a Dios en medio de la gente. Los profetas se diluyen en la pobreza. Todos conocemos la frase de Juan, es necesario que yo disminuya para que él crezca. Este Juan. Los grandes líderes son así. No lo saben todo, ni lo pueden todo. No se consideran indispensables, ni se creen mejor que los demás. Juan Bautista solo estaba interesado en el Mesías, que estaba por manifestarse y ya estaba en medio del pueblo, aunque todavía la gente no lo conocía. Juan deseaba que todos abrieran los ojos, creyeran en él y lo acogieran. Es el Mesías quien le interesa. Así es la misión de los profetas de Dios, de los testigos de la luz. No viven preocupados por sí mismos, sino por irradiar la luz de Dios. Los testigos de Dios, los testigos de la luz, son así. Hacen el camino de disminuirse, diluirse, abajarse hasta desaparecer. Y así debemos ser nosotros si queremos ser testigos de la luz, testigos de otro, de Jesús. Juan Bautista nos enseña que todos nosotros, independientemente de lo que hemos estudiado, el puesto que tengamos, los títulos que hayamos conseguido, el lugar que ocupemos en la iglesia, todos no somos más que pequeños seres humanos. Todos. Pero capaces de reflejar la luz de Dios. No lo olvidemos. Nadie es la luz, pero todos podemos irradiarla con nuestra vida. Juan Bautista nos enseña que no somos más que frágiles voces, pero llamadas a ser eco de la palabra de Dios. Nadie es la palabra de Dios. Solo aquel que está por llegar. Nadie es la palabra de Dios. Pero todos podemos ser voces de Dios que gritan en el desierto de este mundo. Amén.